¡Es el coche de las lifting! ¡Fernandito! ¡Es el coche de las lifting! Tiene una raya pintada Una raya como Stark y Hans Ruedas que levantan el chasis El claxon suena como el de un camión Y ya se lo han trucao En un sitio que conoce el water De cien caballos hoy Mañana te da ciento quince En dos caballos R-Line En dos caballos de Cristina En dos caballos de Cristina En dos caballos de Cristina 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 No, no, de una hora No, no, de un par de horas Ahora vosotros... ¿Una hora? No, de dos Menos de un par de horas No, de una hora Están antes de las tres Bien ¡Bien!